Miren compañeros, si tienen ustedes máquinas, guañadoras de los tiempos, hay muchos aceites, muchas nomenclaturas, pero algunos recomiendo yo que revisen, que tengan esta referencia que es el API, esos son certificados del Hasso FD, que prácticamente sabe que es un aceite de Sparna, como este y este sintético de Supermoto, que son aceites que son muy buenos, son aceites de aquí, pero en este caso se indica que es para máquinas y también indica el estado en que pueden quedar sus máquinas aplicando estos aceites, cuando necesitan siempre muchachos lubricar sus máquinas, por lo que más quieran, utilicen aceites así de estos sintéticos, son muy buenos, hacen que los pistones de las máquinas no se dañen tan rápido, que los ranuras de los pistones no se llenen tan rápido de carbón, que aquí no carbonen tan rápido, ayudan bastante, ahí les recomiendo muchachos que lo hagan, porque hay mucha persona que me trae máquinas a reparar o a mantenimiento y la maquinita llega la verdad muy achacadita y es debido a que no trajan aceite de Sparna, Dios me los bendiga compañeros, feliz día.